Bien, vamos ahora con información de lo que está ocurriendo en una de las arterias más importantes de la capital guatemalteca y municipio. Le daño también en este caso Villanueva. Se reporta un cabezal con desperfectos mecánicos al final de la Villa Lobos. Ahí tiene usted la imagen del pesado vehículo que ha quedado varado en ese lugar. En este momento ya las autoridades pertinentes, los encargados de este tipo de problemas, están realizando las acciones para poder retirar este vehículo cuanto antes, le decía, tomando en cuenta que se trata de una de las arterias más transitadas de nuestro país. Y esto viene a provocar congestionamiento vehicular si no se retira de inmediato. Esto acaba de ocurrir, por lo que quiere decir que efectivamente se va a reportar seguramente congestionamiento vehicular. Tómenlo en cuenta para las personas que transitan por ese lugar. Pero lo más importante también es que las autoridades ya están realizando las acciones para retirar el vehículo lo antes posible.